En un país en donde podríamos decir que nunca se había hecho nada parecido, en donde el presidente de la República convocara a una consulta ciudadana. Entonces, en ese sentido, y en la medida que la Cuarta Transformación propuesta por el licenciado López Obrador empezó a trabajar y ya estamos teniendo estos primeros pasos en dirección al cambio que se busca pasar de un país en donde una persona, un grupo muy pequeño de personas, eran los que decidían lo que iba a pasar al país, pues de lo que se trata es de que aquí cada vez un número mayor de ciudadanos participe en este tipo de ejercicios democráticos. Eso para nosotros es positivo. Enrique Calderón Alzati, pero no ha escuchado seguramente, bueno, quien se queja de que no hubo tiempo justamente porque se organizó con mucha premura para que hubiera más información sobre los proyectos, la gente sabía más o menos sobre el Tren Maya, quizás sobre alguna otra cosa, pero es decir, se hizo con mucha premura, ¿no? ¿No faltó más información para que la gente pudiera, digamos, participar con más conciencia? Seguramente, una de las cosas que seguramente el licenciado López Obrador y su gobierno, pues tendrá cuidado a que las próximas consultas se tengan que hacer con mucho más tiempo y también con un presupuesto para difundir mejor la consulta. En esta ocasión, pues sí, los medios de comunicación han participado muy positivamente apoyando este ejercicio, pero el tiempo, pues aparentemente no es suficiente. En cuanto al Tren Maya, pues sabemos también que hay una oposición, tal como ustedes lo han mencionado, de los pueblos indígenas. Y esto aparentemente también tiene que ver con la falta de información, porque, por ejemplo, no se ha informado ante estas comunidades indígenas que la línea del ferrocarril no va a ser nueva, sino que se van a aprovechar las líneas ya o los trazos que ya existen en algunos casos porque por la existencia de vías de tren y en otros casos por la existencia de torres de alta tensión que pues también en su momento se destruyó parte de la selva, pero no se va a destruir más. Es decir, este proyecto no va a destruir lo que los indígenas temen de que se les destruya su selva. Oiga, Enrique, no hubiera sido mejor, se lo pregunto, ya se hizo la consulta de los 10 proyectos, pero no hubiera sido mejor esperar, informar a los pueblos indígenas, consultarlos a ellos primero, que tuvieran toda la información y luego hacer la consulta a nivel nacional sobre el proyecto. Porque eso es lo que se quejan. Sí, mire usted, en lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero digamos los tiempos del gobierno, pues no son mis tiempos, no son los tiempos de la sociedad y me imagino que el licenciado López Obrador quería tener esta información antes de tomar posesión el próximo sábado. Entonces, pues sí, yo creo que uno, pero le digo, es mi opinión personal, no es la del gobierno de López Obrador, pienso que si hubiera habido un poco más de tiempo, pues hubiera habido quizás más resistencia por gentes que se hubieran informado mejor, pero este es con el tiempo que había y esos son los resultados que salieron. Bueno, pues le agradezco mucho esta conversación, Enrique Calderón Alzati, muchas gracias, buenas noches.